Otro concepto fundamental en la teoría de matrices es el concepto de similaridad. Decimos que dos matrices cuadradas, A y B, son similares si existe una matriz no singular de las mismas dimensiones, en este caso P, tal que B puede ser obtenida a través del producto inversa de P por A por P. Este concepto está relacionado con diferentes representaciones del mismo mapeo lineal. A través de un cambio de base, el mapeo lineal, Y igual a A por X, que lleva Rn a sí mismo. Si P cuadrada es no singular, sus columnas entonces son linealmente independientes, por lo tanto constituye una base para Rn. Continuando con la idea del mapeo lineal y la transformación de similaridad, sí tenemos vectores X y Y que pueden ser entonces representados como combinaciones lineales de las columnas de P. Esto es, si existen vectores X tilde y Y tilde, tal que yo puedo representar a X como el producto P por X tilde y Y igual a P por Y tilde. A través de la relación del mapeo lineal Y igual a A por X y sustituyéndolo en las representaciones de la matriz de similaridad P, obtenemos que P por Y tilde es equivalente a B por X tilde. Esto es, la matriz transformada P a la menos 1 por A por P igual a B, representa o es el equivalente al mapeo lineal Y igual a A por X en la nueva base definida por las columnas de P, es decir, la matriz de similaridad. Se deja como ejercicio el hecho de demostrar que si se tiene una función de transferencia G de S igual a C, SI menos A a la menos 1 por B, cuya realización está dada por este mapeo lineal, dicha función de transferencia permanece invariante ante la transformación de similaridad X de T igual a T por Z de T. Pasemos entonces a las definiciones de los conceptos de autovalores y autovectores. Asumamos que tenemos la matriz A, un mapeo lineal en Cn, es decir, el espacio de los vectores complejos de n componentes en sí mismo, es decir, un mapeo que nos lleva de Cn a Cn. Los autovalores son simplemente las direcciones en el espacio de los complejos que son invariantes ante el mapeo lineal A. Si revisamos el ejemplo en donde se verificaba el efecto de una matriz sobre una línea, precisamente los vectores con dirección invariante eran los correspondientes a los autovectores. En términos generales, un autovector de una matriz está definido de esta manera, es decir, el autovector sería la solución de la igualdad A por U igual a lambda por U, con U diferente de 0, o equivalentemente la solución de la ecuación homogénea lambda I menos A por U, nuevamente por U diferente de 0. Esta ecuación, es decir, la definición del autovector, muestra que para que alfa U sea un par autovalor-autovector, debe satisfacerse que lambda haga que la matriz lambda I menos A sea singular, es decir, que posea un espacio nulo no trivial. Y el vector U pertenezca al espacio nulo de la matriz lambda I menos A. Puesto que la matriz lambda I menos A es singular, solamente si su determinante es 0, entonces los autovalores pueden ser fácilmente definidos como aquellos elementos reales o complejos que satisfacen la ecuación determinante de la matriz lambda I menos A es igual a 0. En particular, el polinomio en lambda, definido como el determinante de lambda I menos A, es un polinomio de grado N, el grado de la matriz en lambda. Y este polinomio es conocido como el polinomio característico de la matriz A. En vista de que los autovalores de una matriz no son más que las raíces del polinomio característico, podemos abstraer algunas propiedades de las raíces de un polinomio. Por ejemplo, algunos de los autovalores pueden ser iguales, pueden ser repetidos, es decir, multiplicidad superior a 1. También algunos autovalores, algunas raíces de este polinomio, pueden ser complejos con parte imaginaria no nula, en cuyo caso van a aparecer como complejos conjugados. Este hecho se condensa en el llamado teorema fundamental de la luna, que dice que cualquier matriz cuadrada de n por n tiene n autovalores lambda sub i contando las multiplicidades. A cada autovalor distinto lambda sub i de 1 a k, corresponde un subespacio completo definido como phi sub i igual a el espacio nulo de la matriz lambda i menos a. Recordemos que este espacio nulo es no trivial en el caso de los autovalores. Este espacio que corresponde a cada autovalor es definido el autoespacio. Los autovectores que pertenecen a diferentes autoespacios son linealmente independientes. Este hecho se resume en el siguiente resultado. Asumamos que tenemos un conjunto de autovectores lambda que van desde 1 hasta k y es inferior a n, es decir, el orden de la matriz, y son autovalores diferentes de la matriz a. Asumamos el conjunto phi sub i definido como el espacio nulo de la matriz lambda i menos a. Y asumamos que tenemos los u sub i, que son cualquier vector no nulo, tal que pertenezcan a el conjunto phi sub i. Entonces, podemos afirmar que los vectores u sub i, que pertenecen a phi sub i, son linealmente independientes. Se deja como ejercicio la realización de un video explicando la demostración del teorema anterior. Gracias a la existencia de los autovalores autovectores, se puede demostrar que una matriz es similar a una matriz triangular por bloques. Esto es una matriz de la forma que se presenta aquí. Una matriz que tiene bloques por encima de la diagonal y ceros por debajo de ella, donde las matrices a lo largo de la diagonal, es decir, a sub i, i, son cuadradas. De este hecho se desprende el siguiente resultado. Podemos decir que cualquier matriz a cuadrada en n por n, es similar a una matriz de bloques triangular, que tiene en su diagonal bloques del tipo lambda i, por identidades de dimensión no sub i, sobre la diagonal, donde los lambda sub i son autovalores diferentes de a, y no sub i es la dimensión del autoespacio asociado a dichos autovalores. Significa esto que en una matriz triangular similar a la matriz A, voy a tener bloques del tamaño del autoespacio asociado a dichos autovalores. Para probarlo, asumamos que contamos con la matriz de transformación P sub i, definida por la matriz Q sub i y Q sub i. Dicha matriz, lógicamente, es una matriz ortogonal, y las columnas, sus columnas, son una base que genera todo el espacio Cn. Por lo tanto, es invertible, y por propiedades de las matrices ortogonales, la inversa de pi es igual a la transpuesta. Entonces, puesto que la definición de los autovalores pasa por el producto a por u, igual a lambda u, si premultiplicamos esta ecuación, por la matriz u transpuesto, tenemos u transpuesto por a por u, igual a lambda u transpuesto por u. Y esto es equivalente a lambda por la matriz identidad. Ahora, si multiplicamos la definición de autovector por la matriz Q transpuesto, lo que tenemos es Q transpuesto por a por u, y lambda Q transpuesto por u, lo cual es nulo. Por lo tanto, el producto P a la menos uno por a por p transpuesto, es equivalente a una matriz por bloques, cuya diagonal tiene un elemento lambda i, identidad del tamaño en un sub i, y Q transpuesto por a por u, lo cual es lo que estábamos buscando probar. En adición, puesto que las matrices, tanto la original como la transformada, es decir, las similares, tienen el mismo conjunto de autovectores, juntando las multiplicidades, y puesto que el conjunto de autovalores de una matriz triangular, es la unión de los autovalores, de los bloques diagonales, entonces podemos concluir, de la ecuación 4, que nulo sub i, siempre debe ser menor o igual a mu sub i. Sean los lambda sub i, los autovalores diferentes de la matriz a en n, n. Por otra parte, sean los mu sub i, las correspondientes multiplicidades algebraicas asociadas a los autovalores, y sea phi sub i, el espacio nulo de la matriz lambda i menos a. En adición, definamos la matriz u mayúscula i, que corresponden a una base de phi sub i. Por lo tanto, nulo sub i es equivalente a la dimensión de phi sub i. Entonces, se cumple que nulo sub i es menor o igual a mu sub i. Y si son iguales, es decir, nulo sub i es igual a mu sub i, entonces la matriz u mayúscula i, y la matriz a, puede representar como el producto u, por lambda, por u a la menos 1. Y la matriz lambda, es una matriz diagonal, cuyos elementos son lambda i, por identidades del tamaño de la multiplicidad de dicho autovalor. Con esto finalizamos, la sección relacionada con los autovalores y autovectores. y la sección relacionada con los autovaloros y autovectores. Y la sección relacionada con los autovaloros y autovectores. Gracias por ver el video.